Vamos a presentarlo a la legislatura. Bueno, hemos hecho una síntesis de lo hecho, de lo que pensamos hacer con el presupuesto. El nuestro tiene un incremento aproximado al 15%, serían para el año 2019 197 millones, pero ese monto también es considerando la coyuntura, la situación económica que vive el país y los cambios que estamos viviendo semana a semana o casi día tras día, así que todo va a estar sujeto a la coyuntura. Bueno, y hablaba también de soberanía alimentaria, ¿ese es el objetivo para el próximo año? Sí, desde nuestro nacimiento tomamos eso como bandera, la soberanía alimentaria, pero para lograr la soberanía alimentaria sabemos que necesitamos garantizar el acceso a tierra, el acceso a agua de calidad, el acceso a semillas, para poder lograr la producción de alimentos, la comercialización y que finalmente todos tengamos alimentos en nuestras mesas, alimentos de chacras misioneras, alimentos que podamos producir nosotros mismos. Y en ese trabajo, la vinculación con distintas instituciones, yo mencionaba las universidades, que la verdad que fue fantástico poder firmar convenio con la UNAM el año pasado, después firmamos con la Cuenca del Plata y también con la Universidad Católica de las Misiones y que están en terreno con nosotros ayudándonos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con nutrición, con psicología rural y con el abordaje de la temática de tierra, mujer rural. Vemos a muchos ahí trabajando con nosotros y eso nos alegra mucho porque antes decíamos que las universidades estaban encerradas en sus claustros, pero no. Hoy están saliendo a la calle y la verdad que eso nos alegra mucho. Bueno, y ahora aprobada la ley de las huertas escolares, ¿cómo van a trabajar al respecto? Sí, nosotros venimos trabajando. Ya desde nuestro nacimiento firmamos, el primer convenio que firmamos creo que fue con educación, justamente para el trabajo de huertas escolares. Si bien educación contiene dentro de su esquema el área de huertas, el área de escuelas productivas, solos les hace difícil poder llevar adelante. Entonces, necesariamente la articulación con nosotros, con INTA, para poder lograr las huertas en las escuelas. Lo que nos sucede como novedad en el abordaje de huertas es la gran predisposición que hay de toda la comunidad educativa, valorizando especialmente a los padres que están muy interesados, los niños le ponen mucho empeño, el docente, la docente, también muy, muy interesada. Lo bueno sería que la huerta no sea solamente como un espacio extra, sino que esté incluido dentro de los contenidos curriculares y que los docentes puedan enseñar matemática, geografía, botánica, o lo que fuese, a partir de la huerta. Creo que eso es lo que se busca integrar a la huerta dentro de los conocimientos y de los contenidos curriculares del aula. Así que, bueno, vamos a tener más trabajo, indudablemente. Ahora queda la reglamentación de esta ley y que nos interesa muchísimo que se pueda hacer pronto para que el 2019 nos encuentre trabajando en todas las escuelas. La otra gran noticia, no sé si todos lo tomaron, es que la ley prevé huertas no solamente en ámbitos primarios de escuelas públicas, sino también en nivel secundario y de escuelas privadas. Así que, atento a las escuelas privadas, tienen que hacer huertas. A ver, Agricultura Familiar es una de las primeras áreas en las que se notó el ajuste de Nación. ¿Cómo eso impactó en la forma que trabajan en la provincia? Sí, como bien decís, el ajuste en Nación. Nosotros nacimos en 2015, somos un organismo netamente provincial, con dependencia de presupuesto provincial. No teníamos ningún programa que financiara al Gobierno Nacional. Lo que sí podría afectarnos, si miramos el territorio, en aquellos lugares donde había técnicos de Agricultura Familiar de Nación que hoy ya no están porque fueron despedidos, son zonas donde nosotros tenemos que comenzar a abarcar y a abordar y a resolver las cuestiones productivas que allí se planteen. Están trabajando también fuerte para reducir el uso de químicos en el agro. ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos la ley de fomento a la producción agroecológica, somos organismo de aplicación de esa ley, es la ley 868, que prevé también la capacitación y ir logrando paulatinamente el pasaje de un modo de producción a otro, pero eso es un proceso, por eso entendemos que estamos en proceso. En ese sentido es que hemos lanzado hace poco, tuvimos la semana de la agroecología, necesitamos generar más conciencia y a la vez proponerle a los agricultores que hagan esa práctica, al lado de la práctica convencional en su chacra puedan dedicar una parcela para hacer producción agroecológica y puedan ir viendo que se puede, porque a veces la gran duda que tienen todavía muchos agricultores es que sin químicos no se puede producir y la verdad que se puede producir, pero hay que demostrarlo, hay que mostrarlo en su propia chacra y ese trabajo de hormiga lo estamos haciendo en chacras demostrativas, dentro del predio del mismo agricultor.